Todas las finales son muy emocionantes, tienen la historia de que a ver qué va a pasar, es partido único, en principio en Madrid es favorito, pero el Atlético de Madrid tiene armas para contraatacar y para hacer un buen partido también, así que yo creo que va a ser un resultado incierto, no tengo favorito para esta final, un poquito más el Real Madrid, pero no lo tengo muy claro.